El Ayuntamiento de La Palma y el Grupo del Camino Neocatecumenal del municipio han firmado un convenio de colaboración por el que el consistorio subvenciona al mismo para sufragar los gastos ocasionados con motivo de la peregrinación jóvenes de comunidades. La firma del citado convenio estuvo rubricada por el alcalde de la ciudad, Manuel García Félix, y por el responsable del grupo, Pedro Martínez Moreno. El Grupo del Camino Neocatecumenal es un movimiento de laicos nacido en el seno de la Iglesia Católica, legalmente constituido, que comprende entre sus objetivos iniciar un itinerario de formación cristiana, así como la organización de cultos y actividades de formación. El convenio firmado se concibe como un instrumento de cooperación entre ambas instituciones.